Bueno pues a Frankie López, oh my god, hoy fui invitado aquí con Nazario a ver una casa No se pueden perder eso, chequen, chequen Bienvenido Frankie, aquí está su casa Gracias Nazario Aquí es la cabaña cristera Aquí es la cabaña cristera, ¿esta es la famosa? Es la famosa, la cuna de los cristeros Wow Rancho Palos Colorados Y platícame, ¿cuántos años? Ese tiene 130 años 130 años 30 años y la acabo de remodelar, todo está igual como su origen y le estoy echando ganas a que se conserve igual Perfecto, pues ha que echar caminadita para disfrutarla o qué ¿Y esto qué es, la entrada? Esta es la entrada, la principal no se abre porque la tengo que usurar Por ahorita Por ahorita, pero la principal está en el lado Ahí está la ventanita donde echaba reja a la niña Aquí, miren nomás Entonces esto sería Esta es la entrada principal Aquí sería la entrada principal Entonces está, una cosa que me andaba diciendo, está literalmente igual Acá está la ventana donde echaba reja a la niña Acá está Y acá podía gritarle al charro que llegaba Eso, simplemente le van a enfrentar a un poquito Nomás es pura manita Y aquí es donde viene la frase, ¿eh? Pura manita sudada Manita sudada Entonces aquí, ¿qué era? ¿Un cuarto? Una recámara La sala La sala de recibir Esta de aquí Y ahí es otra recámara y otra recámara A ver, pues vamos a ver las recámaras para que la gente se emocione De ver de cómo está Una de las cosas que me quedé impresionado Es el tamaño, ¿verdad? De cómo están Ahí está el murciélago Otro, cabrón Aquí hay muchos murciélagos Me andaba diciendo Nazario Muy buenos Pero miren, nomás el ¿De cuánto será el cuarto? De tamaño Es de 5 por 8, yo creo 5 por 8 5 por 8 Para las camas eran muy chiquitas Ajá Y alcanzaron a que eran las 3 camas ¿3 camas? Sí Cuando compré el rancho El señor Aquí vivió recién casado El señor El señor ya tiene Más de 100 años Él tenía 20 años cuando se lo regaló a su papá Entonces, ¿él creció aquí? Él creció aquí Creció su familia aquí En Chava Torres Entonces, la casa tiene 130 años 130 años, oficial 130 años Wow Y se ha conservado igual Y aquí está otro ¿Es otra recámara? Es una recámara Sí ¡Ay, cabrón! ¡Au! ¡Au! Lo que vieron ahorita Sí fue un chingadazo, ¿eh? Ahora Y putazo ¿Qué dice Nazario? Lo que chinga Lo que chinga es la risa Peor cosa Ni tan alto que estuviera yo ¿No chingues? Entonces, este Esta es una de las recámaras De aquí Sí, sí, sí Yo quería que me las amacillara el señor Pero se murió Y que me las arreglaba Pura uña Este lo hacen a pura mano Con tierra de teja ¿Con tierra de teja? Sí ¿Cómo le hacían así? Va, hacen su lodo Y ¡Fiu! Y la enjarra Wow Y era bien bonito ¿Y qué? ¿A ti nunca te tocó quedarte aquí o? Sí, dormiste Todos los muebles Estaba todo a mi lado Pero vio una rata Fue aquí cerca Me roban todo Todos me roban Esa me puede estudiar la luz No chingues ¿En serio? Pinches ratas Aguas Y no está Aguas otra vez Eh, no salió Aguas con aquí Para cuando vengan Para que sepan que sí duele No, pero qué Chingón Wow Muy, muy bonito Entonces les vamos a enseñar Pues el bonito paisaje Por acá Disfrutamos de la cabalgata De la cabalgata Oye Nazario Y aquí ¿Qué sería como en esos tiempos De los cristeros? Sí, aquí era la ruta cristera Era un camino que iba de aquí a León Por aquí iba un camino de pezuña Está bien Hecho Con todo mar Y por aquí iba el camino Medía tres metros de ancho Pasaba por aquí Por aquí por dentro del rancho Salía a la cascada Y seguía hasta San Judas Al Saos Rumbo a León Por aquí movían todo el ganado Por este lugar Todo este caminito Estaba la vereda Iba entre puros nopales Apenas cabía un caballo Wow Oh, entonces había En esos tiempos nopales Estaba Yo creo que aquí En la ruta Dentro de mi rancho Había unos trescientos magueyes Trescientos magueyes Todos formados En la pura vereda ¿Era para eso específicamente En aquellos tiempos? Ellos se mantenían De vender aguamiel Ah, ok Allí sacaban Vendían aguamiel En el tiempo de las secas Y en las aguas Pues trabajaban en el maíz En la yunta Wow Es una familia De la familia Torres De la familia Torres Sí Pero miren nomás Este paisaje Para que Tengan una idea De cómo La cruz pistera Allá arriba Es donde está la cascada O allá arriba Sí Y ahora está la cascada Una cascada De un río natural Que no se ha contaminado Que todavía no Y hay que dejarla así Bueno pues Nazario Muchas gracias Por invitarme aquí A tu casa Para disfrutar Un poquito De esta historia Por acá Para que la gente Lo disfrute Y van a disfrutar Más mi desnucada Que me di en la cabeza Bienvenido Frenkie Aquí es tu casa Y el pedo Que me sacó El murciélago También Ahí estamos Hasta la otra Recuerden de compartir Este video Por el desnucado Ahí estamos